La decisión de no responder las preguntas ni escuchar las interrogantes de la fiscal de lavado de activos empieza a complicar a la primera dama, Lilia Paredes. Y es que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la esposa del presidente Pedro Castillo por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negativa a colaborar con la Administración de Justicia. Bueno, esta investigación, si la Fiscalía considera que sí existe un delito y el porjudicial considera que en efecto acá hay un tema penal podría incluso llevar una condena contra la primera dama por este delito que tiene una pena en principio que va hasta los dos años de cárcel o con prestación de servicios a la comunidad. El cuarto despacho de la quinta Fiscalía Penal de Lima Centro se encargará del caso y ya dispuso que la investigación se desarrolle por un plazo de 60 días. Para la abogada penalista Romy Chan, el caso no es complejo ni debería tomar más tiempo pues no se requiere recopilar muchas pruebas. Aquí, por supuesto, como habrá puesto un delito en negativa a colaborar con la justicia no hay muchos elementos probatorios que recabar. Lo que básicamente va a tener que verificar el Ministerio Público es si en efecto ella, uno, tenía la calidad de testigo, dos, no quiso prestar su declaración ante la Fiscalía y tres, si es que eso, por supuesto, generó algún tipo de daño a la Administración de Justicia. Eso es básicamente lo que va a tener que verificar el Ministerio Público. De esta manera, la primera dama Lilia Paredes complica su situación, pues cuando acudió a la Fiscalía de Lavado de Activos para responder sobre las declaraciones de Carelín López, lo hizo solo como testigo. Por otro lado, el presidente Pedro Castillo respondió por escrito el pliego de 61 preguntas que le envió la Fiscal Luz Taquire en el marco de la investigación por presunto lavado de activos donde Carelín López es colaboradora eficaz. Para la abogada Romy Chan, existen los elementos para que se active la investigación suspendida contra el presidente Castillo. Y yo sí creo que en este caso, dadas las evidencias, dado lo que se ha venido descubriendo y lo que se sigue descubriendo a lo largo de estos días, yo creo que sí urge que el actual Fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, reconsidere esta postura, esta interpretación errónea que hizo la fiscal anterior y que realmente no tiene un respaldo constitucional. Por último, fuentes del Ministerio Público señalaron que en los próximos días el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se pronunciaría a favor de investigar al jefe de Estado.